de la ciudad de Oaxaca. Me da muchísimo gusto también recibir en el estudio de MFM Televisión a una mujer de izquierda, una mujer luchadora, fundadora de Morena aquí en Oaxaca y también pues la primera presidenta de Morena aquí en el estado de Oaxaca y también participante, participante en esta posible ya cerca encuesta como coordinadora organizativa de Morena en el estado de Oaxaca. Saludo con muchísimo gusto a Luisa Cortés García. Luisa, qué gusto saludarte. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias, muchas gracias del vino por invitarnos aquí a tu noticiero y saludo con mucho afecto a todos los que nos están viendo y es muy importante estar aquí porque tenemos que llevar el mensaje de este gran movimiento que tenemos en el estado y nos estamos preparando, bueno, diario estamos preparándonos para hacer esa gran transformación en el país el primero de julio y hacer realidad este sueño de millones de mexicanos y bueno, que el licenciado Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia de la república para poder cambiar este régimen corrupto que día a día vemos cómo se destruye el país, vemos cómo devoran nuestros recursos naturales y que no hay nada para nadie. Morena entró muy fuerte en el estado de Oaxaca cuando digan que usted sabe mejor que nadie la historia de que pocos partidos arrancan con este número de diputados locales, con este número, con esta membresía, ¿a qué atribuye usted que el oaxaqueño o gran parte del electorado oaxaqueño ha visto y está viendo en Morena como que realmente es la solución de los conflictos que atraviesa este país? Pues es aquí en el estado y es en todos los en todos los estados del país, se inició con un gran movimiento, de hecho Morena nace desde el 2010 como organización, en el 2012, octubre del 2012, pues ya este fue cuando salgo electa como presidenta del partido y empiezan una serie de tareas, ¿no? Empezamos con las asambleas estatales para formar Morena como partido político, aquí en el estado de Oaxaca fue nuestra primera asamblea estatal de todo el país y pues teníamos que salir al país a dar la cara y decirle aquí estamos, aquí nace Morena y se escogió Oaxaca porque pues Morena es la tierra de Juárez y nosotros vamos con esos ideales, ¿no? De esa lucha que tenemos porque cambian las cosas en nuestro país, de ese corazón que tenemos los oaxaqueños y yo siento que es por esto que Oaxaca va para arriba como Morena, ¿por qué? Porque también hay miles de oaxaqueños que caminan casa por casa sin percibir un salario, sin darles ninguna dádiva, nada, hay mucha gente que da tequio y nos ayudaron para afiliar casa por casa, para cubrir el requisito que en ese entonces era el IFE y que nos pedían como ley tener cierto número de afiliaciones para poder darnos el registro. Entonces empezamos casa por casa, empezamos a afiliar las asambleas estatales, pasando nuestra asamblea estatal, estuve comisionada en varios estados del norte para apoyar a los compañeros que pudieran sacar sus asambleas. Luego después nos dimos a la tarea de recabar firmas para la defensa del petróleo, de recabar firmas para que la elección del 2015 nos preguntaran, cuando fuéramos a la urna nos dieran, aparte de la boleta para votar, nos dieran otra boletita en donde venía una pregunta, se la voy a decir concreta, si queríamos o no queríamos que lo de la reforma energética, que el petróleo se fuera a manos extranjeras, a manos de particulares. Pero la Suprema Corte de Justicia dijo no, los mexicanos no tenemos derecho a que nos pregunten y ese día de las votaciones del 2015, las votaciones federales, pues no tuvimos esa boleta. Y bueno, fueron muchas tareas también en el 2013, hicimos grandes movilizaciones a la Ciudad de México en defensa del petróleo, pero pues el gobierno tiene todas las instituciones compradas y no pasó nada. Ojalá, la reforma energética es más que obvio que ha dañado muchísimo al país, ojalá que pues no bajen esa bandera de poder en algún momento en el, porque eso tiene que hacer en el poder legislativo, en los congresos, en el Congreso de la Unión, tanto Cámara de Senadores como Cámara de Diputados son los que tienen que echar abajo la reforma energética. Y este domingo pasado resultó usted una de las, digamos, nombradas para competir por la coordinación estatal para Morena aquí en el estado de Oaxaca. ¿Qué le puede decir usted a sus seguidores para que el día de la encuesta voten por usted? Dice alguien, si preguntan en la encuesta, le dice la respuesta. Entonces, pues invitar a todos los que están en Morena, a todos los que formamos Morena, a los que están llegando, que tengan confianza, que así como lo hicimos en la presidencia del partido, pues vamos a seguir haciéndolo hasta llegar al primero de julio. Y de hecho sigo caminando, porque con cargo, sin cargo en Morena caminamos, porque no luchamos por los cargos, luchamos por la transformación del país, que es lo más importante, ganar la presidencia de la república. Porque si se gana una presidencia municipal, diputaciones, senadurías, y no se gana la cabeza, la presidencia de la república, no ganamos nada, el pueblo no gana nada. Entonces, aquí lo importante es seguir caminando, seguir caminando, no descansar, ya falta poquito tiempo, y es eso lo que nos mueve, y por eso les digo que tengan confianza de ganar esta encuesta, pues vamos a seguir caminando con más ganas, pues, porque ya falta poquito. Le deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Yo sé que lo va a obtener Morena, usted sabe muy bien de este asunto, y sobre todo porque Morena, como le repito a usted, entró caminando muy fuerte aquí en Oaxaca. Le deseamos mucho éxito. Muchísimas gracias, Luis, es un gusto. Gracias.